OUTSIDER DIVISION Bueno, tampoco tenemos mucho más que decir. Yo creo que es nuestra primera vez, salvo para David, en un evento de este tipo y lo único que tenemos que hacer es dar las gracias a todos por venir, al jurado por haber creído en nosotros y a Mercedes por darnos esta oportunidad y a Samsung por invitarnos a desfilar en otro país. Lo único que tenemos que contar es que vamos a ir haciendo ropa y ruido. Así que nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, solo decir que es un placer y un honor que nuestro mensaje llegue, que se entienda y que, joder, muchas gracias a IFEMA y a Lego y a todos y a Samsung y que perdón por el taco y que gracias, de verdad. Gracias.